No te sientas mujer tan arriba, hacia allá no es oscuro a mirar Hoy te sientes viviendo en las nubes, con desprecios te puedo bajar Fue mi error el decir que eres linda, fue yo que quien te empezó a elevar Hoy te sientes la reina del pueblo, cualquiera te mira a pasear Yo aquí sigo tranquilo esperando, solitita tendrás que llegar Mientras tanto tú sigues rentando, tu hermosura alguien pague más Me presumes de tener amores, el cariño no te faltará Puedes tener dos, tres o hasta cuatro, si se pede hasta dos o tres más Más no olvides mujer que en tu vida, sigo siendo yo el primer lugar Y esto es puro tierra caliente, puro impecable Sé que extrañas las noches aquellas, hasta el cielo te hacía llegar Todas las caricias que yo te daba, con nadie me podrás comparar Sigue dándole vuelo a la hilacha, mientras tengas belleza de paz Hoy te sientes la reina del pueblo, cualquiera te mira a pasear Yo aquí sigo tranquilo esperando, solitita tendrás que llegar Mientras tanto tú sigues rentando, tu hermosura alguien pague más Me presumes de tener amores, el cariño no te faltará Puedes tener dos, tres o hasta cuatro, si se pede hasta dos o tres más Más no olvides mujer que en tu vida, sigo siendo yo el primer lugar Más no olvides mujer que en tu vida, sigo siendo yo el primer lugar